Hola y bienvenidos al canal de Ramen para 2, ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Pues como todos los lunes estamos una vez más, os traemos las noticias más destacadas de la semana. De todas maneras también os recordamos que tenéis las noticias a completo en la descripción y en ramenparados.com, donde podréis encontrar muchas otras noticias sobre lo ocurrido en estos últimos días. Yo soy Cooper Lynch y como siempre a mi lado tengo a Comeo. Muy buenas, Comeo. Muy buenas y bueno, ya 21 vídeos, 21 noticiarios que estamos aquí dando a las noticias y esta semana pues ha habido muchas, muchas exclusivas muy interesantes. Sí, sí, vamos a dar otro bombazo. Vamos a comenzar sin más preámbulos y es que se ha lanzará el 29 de septiembre en Japón. Ya sabéis, este nuevo juego de la empresa Gust, Atelier Firis, The Alchemist of the Mysterious Journey, se lanzará en Japón para PlayStation 4 y PlayStation Vita el próximo 29 de septiembre. Hace poquito Koi Tecmo presentó el primer tráiler de este juego, bueno, de esta nueva entrega de la franquicia Atelier y bueno, va a ser una historia que va a ir un poco, bueno, es un RPG lógicamente y bueno, va a tratar un poco el tema de, como siempre, de la alquimia y de los viajes. Además cabe destacar que hace poquito, apenas el pasado 10 de junio, salió el anterior juego de la franquicia que fue el Atelier Sofie, The Alchemist of the Mysterious Book. Con este último Atelier que acabamos de anunciar, el Alchemist of the Mysterious Journey, ya es la octava entrega que sale para, para, bueno, es la segunda para PlayStation 4, exactamente, y también para Vita han salido ya unos cuantos, ya dejaron de salir para PlayStation 3, pero bueno, la saga Atelier sigue en PlayStation. Vamos, le gusta a la gente por hacer este rol de Atelier. A mí me encanta, yo soy fanático de la saga. Y otra noticia es que llegan a las tiendas las ofertas Otaku de Bandai Namco, pues como llega el verenito, pues hay una selección de títulos japoneses, de juegos japoneses, con un precio reducido y lo que tenéis que buscar en las tiendas es un siguito, un símbolo que pone 100% Otaku, donde, pues, son títulos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Nintendo 3DS, Xbox One, Xbox 360, y que, pues, tenéis esos juegos a un precio más rebajado, como por ejemplo Dark Souls 2, Nauros 2, Shippuden Ninja Storm 3, One Piece Pirate Warriors 3, Sword Art Online y Telescope Styria. O sea que, pues bueno, el verenito está cargadito de juegos, así que si no queréis salir de casa tenéis estos juegos para estar atentos. Son unas cuantas ofertas bastante interesantes, unos títulos bastante buenos, o sea que... Y encima, algunos recientes, algunos recientes casi. Y lo podéis encontrar en Amazon, en Game Snack, en MediaMart, las tiendas cotidianas de España, que aprovecha este veranito y no salgáis de casa. Bueno, bueno, vamos con el, yo creo que, redoble de tambores, pasamos a anime, porque yo creo que ahora vamos a ver una de las grandes noticias, yo creo que del año del mundo del manga y el anime. Había, muchos de vosotros lo estabais esperando, vosotros también, así que allá vamos. Por fin, por fin, por fin se ha confirmado la segunda temporada de Ataque a los Titanes. ¡Tachán! ¡El anime! Para, por fin, para, será en primavera de 2017. Ya está totalmente confirmado, se ha confirmado hace poquito en el evento de Shingeki Matsuri. Pues eso, segunda temporada de Ataque a los Titanes en primavera de 2017. Se adjunta también una, se ha mostrado ya una imagen promocional bastante potente, podéis ver también en la noticia y bueno, y todo el elenco va a repetir, va a seguir estando Tetsuro Araki como director y bueno, pues los Seijus no va a haber cambio, va a seguir todo el mismo staff técnico, también en reparto y bueno, ¿qué vamos a decir de Ataque a los Titanes? Que no se haya dicho ya, ¿no? Nos lo preguntabais por así, nos lo habéis preguntado decenas de veces. Sí. ¿Para cuándo la segunda temporada de Shingeki no Kyoin? Ataque a los Titanes. Pues aquí la tenéis. En fin, se ha hecho esperar y bueno, obra licenciada por Selecta al anime, también por Norma al manga hace ya un par de años, es bueno, en fin, una de las grandes sonen de los últimos años, en fin, Ataque a los Titanes. Además va a abarcar un arco muy muy interesante porque lo dejaron justo en el principio, en el principio de todo. La imagen es, digamos, parece una continuación de lo que fue la primera imagen promocional de la serie y a mí me encanta porque Hiroyuki Sawano, el compositor, repite también y ya les digo que es recomendable. Pues seguimos con otro bombazo, aunque bueno, algo adelantamos la semana pasada con el anuncio de Gintama, de que ahí va a haber un nuevo proyecto de Gintama, pero no se especificaba el que, solamente sabíamos que se había registrado un dominio, pero por fin, ya lo podemos decir, estábamos en lo cierto. Gintama tendrá una película a imagen real también en 2017, va a venir cargado el 2017. Así que efectivamente en el número 31 de la revista Weird Reason and Jam se ha desvelado este lunes que va a haber una película de live action basada en Gintama para 2017. Y bueno, que vamos a contar de Gintama. Será una producción en la que estará Shunoguri, que ya ha participado en otros live action como el de Space Brothers o Lupin III o Terraformers. Y el guión se estará a cargo de Yuichi Fukuda, que ha trabajado también en el live action de Gintama, que también, bueno, que dirigirá y escribirá el guión de la película. Sí, a ver cómo funciona este live action, porque de Gintama no lo veo yo, a ver cómo hacen el personaje. ¿Queremos? Sí, si sale bien o no. Queremos, además es que es una obra que tiene 64 tomos recopilatorios, aunque bueno, en España lamentablemente solo se editaron 16. Pero bueno, hay muchísimos fans de Gintama ahí fuera. Nos habéis comentado bastante sobre Gintama, sobre ellos. Había alegrado mucho esta noticia. Y bueno, podéis seguir comentándonos aquí en los comentarios del vídeo qué os ha parecido finalmente esta confirmación de la película imagen real de Gintama. Pues aquí lo tenéis, tal y como os comentábamos. Otro anuncio muy muy interesante, y es que de repente pues dicen que hay nuevo anime de Blue Exorcist para el 2017. También. Obra de Kazue Kato que cubrirá el arco del rey impuro, del manga original. Ya sabéis que hicieron una primera temporada que, vamos, no digamos, la gente dijo que no estaba muy adaptada al manga, pero que en este parece ser que sí. Y bueno, ya sacaron una película también, sacaron varias ovas. Y en el 2017 veremos esta segunda temporada o continuación. Que se ha hecho también esperar, porque no lo preguntaba gente. Y es que es normal, porque han pasado unos poquitos años desde la primera temporada, desde que Kazue Kato también vino al Salón de Barcelona. La estuvimos entrevistando, de hecho. Y pues eso, ha pasado un tiempo, pero bueno, parece ser que por fin, como ya he dicho antes, 2017 va a ser un año intensito de lanzamientos. Así que pues, como no, bueno, ahora se sigue publicando aquí en España. El manga, como no, a través de Norma, ya hay 16... Bueno, en Japón ya hay 16 tomos, pero ya aquí en España tenemos 15. Así que va bastante al día. Así que ya tenéis también segunda temporada de anime de Blue Exorcist. Más licencias en España. Joe Entertainment ha licenciado esta semana varias series, como son las de Handa-kun, Chukyuta y Love Life Sunshine. Son series un tanto especialitas. Handa-kun no tanto, pero bueno. Handa-kun se trata sobre el pasado de Handa, el protagonista de la serie Barakaman, que ya se vio el anime. Y veremos, pues, su pasado, cómo fue su trayectoria durante la escuela y todo eso. Y veremos, pues, las amistades que hizo. Chukyuta va sobre idols chicos. Un grupo, varios grupos de idols que compiten, cantando, etcétera, etcétera. Y bueno, lo típico... La foto de la noticia es bastante curiosa. Llamativa. Y Love Life Sunshine, pues, muchos lo conoceréis, sobre todo las chicas, las fans de Love Life, pues, conoceréis a estas idols que van cantando, hacen distintos trajes y este es el Love Life. Un montón de figuras también salen. Sí. Va a... a través de Crunchyroll se podrá ver a partir del 2 de julio. En Simulcast. En Simulcast. Y, pues, bueno, qué deciros. Es una... no es una secuela, pero sí que es, digamos, otra serie de Love Life. Como una especie de segunda temporada, ¿no? Sí. Podría... podría decirse. Continuando con manga y con otra noticia también bastante importante. Es que por fin el manga de Bleach se acerca a su final después de tantos años. Esto se ha anunciado en el número 31. Salió publicado... bueno, que también este lunes en la web Clison & Jump. Se ha confirmado. Y, bueno, pues, aunque este Televery Moshonen de Tite Kubo... Aunque ya es curioso porque ya se anunció que el manga entraba en el arco final en 2012. Y todavía sigue. Y todavía. Pero, bueno, ya parece ser que ya sí que sí le queda... le queda muy poquito. Aunque, bueno, es que acumula hasta el momento 72 tomos. No recordaba, son los mismos el número de tomos que Naruto. Sí. Y ya tiene más. Ahora con esto va a tener más. Y además que, bueno, aquí en España, sabéis que la obra pasó a manos de Panini Gómics, que ya ha editado los 68 primeros tomos, nada más, de los 72 que de momento existen en Japón. Así que, previsiblemente, la obra Bleach podría terminar a lo mejor en los 73 tomos. Tenemos que saber, quizás un poquito más. Y bueno, también vino, la pudimos ver aquí a través de editada por Honu Media. Y, bueno, pues Bleach, por fin, otro de los grandes. Dentro de poquito se va a despedir también. A ver si es el final finalísimo. Yo me tengo que actualizar un poco del manga. La estoy siguiendo de Panini. Pero, joder. A ver si ya, por fin, el final de verdad. Sí. Y uno de los bombazos que se han anunciado esta semana a través de la revista Otaku Bunka, el número 2, es que Panini ha licenciado Sokuyoke Kinosoma. La serie que estábamos esperando de a ver qué editorial sería esta licencia. Sí, que ya lo comentamos. Pues parece ser que ha caído para Panini. 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 Así que, pues bueno, a ver si hacen esta edición bien, puesto que, bueno, Panini tiene sus cosillas en los mangas. Y, bueno, a ver si tiene una perición normal, si la edición es buena. Y parece ser que el nombre en esta edición va a ser Food Wars, la edición internacional americana. Que, bueno, pues una alegría para todos. Se publicará el primer tomo en otoño de este año, así que a esperar. De cara al salón de Barcelona, probablemente. Sí, a ver si hay una buena presentación. De momento tiene ya, increíble, 19 tomos. Sí, sí. Son ya también unos cuantos tomos, eh. Y la segunda temporada del anime ya ha empezado, así que echar un vistazo en conchero. De nada también. Con una calidad de, bueno, de animación impresionante. Echar un vistazo porque yo me enamoro de todo, de toda esta serie. Te da hambre, ¿no?, de solamente verla. Sí, sí. Vamos con la última, con la última noticia de esta semana. Es otra gran noticia también dentro del mundo del manga, ya que la obra Dororo ha sido licenciada por Penguin Random House. Dororo es una de las grandes obras también del dios del manga, Osamu Tezuka. La exclusiva también de esta licencia la anunció igualmente la revista Otaku Munga. Y bueno, vamos a contar también que esta obra, Dororo, se editó originalmente, bueno, fueron cuatro tomos. Este, se hizo en los años, en los años sesenta y se serializó en la revista Weekly Shonen Jam. Perdón, Weekly Shonen Sunday, perdón, de la lectura de Sobao Kukan. Y además también esta obra se adaptó a una película de imagen real, que está aquí licenciada, de hecho, por Mediatres Studio. También cuenta con un anime de 26 episodios. Y bueno, parece ser que la edición aquí va a ser de estas, como algunas de las obras de Tezuka, como el famoso Fénix. Entonces, que esta Dororo va a ser una, la edición, atención, porque va a ser una omnibus, edición omnibus de 850 páginas. Chaco, chaco, ahí para leerlo bien. Ser una guía telefónica potente. Pero bueno, a falta de que se faciliten más datos, como el precio y demás, y la fecha exacta de salida. Pero bueno, ya como os hemos comentado, esta nueva obra de Tezuka, de Dororo, pues también va a salir editada en una pedazo de edición impresionante. Sí, para los más veteranos del manga, pues estarán contentos de ver una obra de Tezuka, de más de los años sesenta. Cualquier aficionado al mundo del manga y el anime tendría que tener alguna obra de Tezuka. Es imprescindible. Y bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana. Esperamos que os hayan interesado. Y bueno, os recordamos como siempre que tenemos un concurso activo. No os olvidéis de mirar en la descripción, darle un like al vídeo si os ha gustado. Y bueno, no olvidéis también seguidnos en redes sociales para estar atentos a todas las novedades del mundo del manga y el anime. También os recuerdo, como siempre, que si tenéis alguna duda, tenemos también abiertas las redes sociales. Como Facebook, Twitter, Ash, sabéis que ahí estamos muy activos contestando todas vuestras dudas. No olvidéis. Y nada más, daros como siempre las gracias por vuestro apoyo. Cada vez nos comentáis más, cada vez os suscribís más, nos dais más likes. Pues muchísimas gracias, es un placer. Y como siempre, pues nos veremos la semana que viene en el siguiente vídeo. ¿Comeo? Pues eso, en el Ask hay siempre mucho debate, así que preguntad allí. Y como siempre, pues comentadnos también en este vídeo que os han parecido las nuevas licencias, que os han parecido las noticias, sin Gekinokion, como no. Pues seguro que estáis contentos por ello y bueno, queremos saberlo. Yo creo que ha sido el noticiario de los noticiones, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta edición, madre mía. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.